Debatieron sobre los temas que más preocupan al gremio, entre ellos la disponibilidad de materiales para el desarrollo de las diversas manifestaciones, la autogestión financiera y los retos que implica el comercio de sus creaciones en las actuales circunstancias. En ese sentido, cuestionaron la posibilidad de emplear las utilidades que genera la propia filial sinfueguera para subsistir económicamente. Al respecto, Roberto Ripoll Díaz, presidente nacional de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, explicó que aún no está creada la infraestructura para controlar tales ingresos y eso es una función que mantiene a su cargo el Fondo de Bienes Culturales como la unidad rectora. Reconoció el dirigente que es una legislación ya caduca que limita los aportes de los creadores en sus actividades. José Felipe Herrera Hurtado también instó al gremio a proyectarse hacia lograr una artesanía autóctona en la que se expresan los valores culturales de nuestra ciudad. Aquí se dio a conocer que dentro de la política cultural de la provincia, por ejemplo, el evento Talla al Viento, es una de las propuestas a retomar para el próximo año con el fin de impactar en los públicos tanto local como foráneo. Como parte de la Asamblea de Balance correspondiente al último quinquenio de trabajo, fueron reconocidos los más destacados en sus desempeños, mientras se entregó la distinción Tureira a Erelia Capote Fuentes. Aquí eligieron a los precandidatos a miembros del Consejo Nacional, así como quedó constituida la nueva junta directiva de esta filial, donde se ratificó a José Felipe Herrera Hurtado en el liderazgo de los artesanos artistas Cienfuegueros. Mayelin del Sol, Notisur.